Mi nombre es Chechu, Chechu Arcautio Rueda Alegría, tengo nada más que 77 años, soy de Vitorio de Gasteig y entre otras cosas, pues me gusta correr. Y como es tradicional ya para los que hemos corrido las 44 ediciones, pues aspiramos a correr hasta la 45, que ya está a la vuelta de la esquina. En las primeras ediciones, que era cross popular de Vitorio de Gasteig, no se hablaba de media maratón, por eso los primeros años las distancias variaban. Si no recuerdo mal, tengo el dato, pero se empezó a llamar media maratón a partir de la edición 13 o algo así, y unos años después se homologó ya la distancia correcta. El primer recuerdo que tengo creo que era si salía de la Florida, y era un poco la novedad entre los amigos, pero no tengo así más recuerdos. Me acuerdo sobre todo de las primeras, había alguien que iba andando tocando el Chechu, o sea, iba muy popular, mucho más que ahora me parece a mí. Y ya lo tomas ya más como una fiesta. Yo por lo menos en las cuatro últimas ediciones ya es más un poco estar juntos y lo que hemos hablado, nadie sabe el año que viene si vas a poder, no lo sabemos, es que no se sabe. Fui uno de los que, aquellos que estaban apoyados en la pared de Volviendo, que ha dicho el amigo José, no sabías regular el esfuerzo. Hoy día, pues más o menos, lo que vas cogiendo a medida que van pasando los años, es saber el estado de forma que tienes y distribuirlo a lo largo de los 21 kilómetros. La media hay que darle caña, se tiene que conocer, oye, lo popular, ese que tiene la ilusión de ponerse en forma, ese que no ha corrido nunca, pero como ve gente corriendo, pues oye, que se anima, ¿no? Yo creo que esto había que darle una vuelta a la media. Pues bajar de las dos horas, es ahora mismo en la media, no tengo más objetivo que llegar y correr. El objetivo es no lesionarse, porque si te lesionas, pues te tienes que tirar tres semanas, un mes sin hacer actividad, y eso es una chapuja. 44 años que hemos vivido, momentos emotivos por el compañerismo, sobre todo, porque siempre al ser una carrera muy centrada en Vitoria y muy popular, hasta que ya empezó a venir gente de fuera, siempre coincidías con los mismos corredores. Incluso ahora mismo te ves año a año con los mismos, ya que durante el año, pues yo, por ejemplo, ya no compito. Pero entonces sí, entonces íbamos a muchas carreras juntos, en concreto mi club, la excursionista Manuel de Adier, de la cual también era Chechu Arcaute. Que hay que correr con cabeza, pero también con corazón, ¿no? O sea, que sea una fiesta. Que hay que correr con cabeza, pero también con corazón, ¿no?